...de nada sangre, cosquillea tibia, no se puede soportar, fíjense en lo que... Muy bien, acá estamos, nuevo bloque de 678. Mariana Moyano, ¿tiene algo para agregar respecto de la situación de Tiempo Argentino y la agencia Tenan que fueron agredidos? Sí, dos cositas, un cable de una información del vicedirector de Tiempo Argentino, Gustavo Zirelli, que en diálogo con CN23 lo que dijo es que el fotógrafo efectivamente fue a cubrir la manifestación, que cuando se bajó del auto, le estaban diciendo una patota que no tomara fotos, que ya estaban reunidos los familiares de la nenita que había muerto, quejándose por supuesto, y bueno, que él está bien, está muy golpeado, pero lo que me llamó la atención es que aclara que él está... que van a hacer todas las denuncias y que la bronca de Mariana Vega al fotógrafo es que no pudo obtener el material, que era lo que a él más le duele, es que le rompieron la cámara y bueno, esto. Y después la otra cosa es una convocatoria que un grupo de periodistas hace unos días se están formulando antes de saber esto, con lo cual el repudio también va a ser para esto, fue a partir de la agresión al equipo de 678, una convocatoria el jueves 7 de junio, que es el día del periodista, a las 13, a la 1 del mediodía, en Santa Fe Callao, justamente para demostrar el repudio en el lugar en el que ocurrió esto, así que ahí se va a hacer la convocatoria, obviamente se suma el repudio a esto desde ya. Me cuentan que había gente encapuchada en la situación que se vivió en el hospital Islas Malvinas, es obviamente algo desagrado. Le vamos a un nuevo corte, en un rato volvemos, dale. ¡Gracias! ¡Gracias!